¡Vamos! 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 Y dale de nada más de niño De tu pecho de este blanco Díguita que abajo No le he llegado a la mano ¡Ale! ¡Que tenga usted primaria! ¡Ale! 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 ¡Que jeje que tu junto me alegro! Soy de una curata con mi cajita de mí ¡Ale! 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 Llenito de teraraña Y parió la Virgen María Y el niño de sus estreñas Vámonos al mar La campanilla Los pastores no son hombres Y los pastores no son hombres Son ajeles de Tierra y Zealú Y en el parto de María, y ellos fueron los primeros ¡Ay, Saracú, con tu campones y yo! ¡Ay, Saracú, con tu campones y yo! ¡Ay, Saracú! ¡Ay, Saracú, con tu campones y yo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!